¡Adiós! 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 que no cambiaría mi vida ni siquiera en un segundo Dile que cuando estoy lejos solo en ella pienso yo y cada vez viera a su lado, que no me perdí Dile que no se espera de mí una mentira que la van a brotar con que el sueño se lo diga Dile que cuando estoy lejos solo en ella pienso yo y cada vez viera a su lado, que no me perdí Dile que cuando estoy lejos solo en ella pienso yo y cada vez viera a su lado, que no me perdí ¡Gracias!